Música No intentes detenerme que ahora si me voy a ir No podrás convencerme ya no quiero estar aquí No volveré a caer otra vez en tus chantajes Te juro que esta vez no cancelaré mi viaje No intentes esconderme nuevamente en mi equipaje Música Entiende que lo nuestro no puede acabar así Estoy arrepentido por haberte hecho sufrir Perdóname mi amor por no cuidarte y valorarte Siempre he sido un canalla pero ahora voy a amarte Sabes que eres mi vida y si te vas ya puedes enterarme No llores no te alastres ni te cortes las venas Juro que haré soy más pa' disipar todas mis penas No puedo perdonarte y está listo mi equipaje Por favor no te vayas es de humanos perdonarme No llores chiquitito esto tú te lo buscaste Olvida tus caprichos soy payaso no caeré Es tu último chantaje Música Música Y no me desprecias tanto Mayday y mejor vamos a cantar Pues cántale monito Toño Macedo y échale mis deseos Música Entiende que lo nuestro no puede acabar así Estoy arrepentido por haberte hecho sufrir Perdóname mi amor por no cuidarte y valorarte Siempre he sido un canalla pero ahora voy a amarte Sabes que eres mi vida y si te vas ya puedes enterarme No llores no te alastres ni te cortes las venas Juro que haré soy más pa' disipar todas mis penas No puedo perdonarte y está listo mi equipaje Por favor no te vayas es de humanos perdonarme No llores chiquitito esto tú te lo buscaste Olvida tus caprichos soy payaso no caeré Es tu último chantaje Música 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 Música